las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchas gracias, son las ocho de la mina con cinco minutos, gracias además por seguir en Así sucede Querétaro con la fuerza de verdad, muchas preguntas, muchos comentarios, me decían también cómo le hacen para homologar el tema del RFC ante el Infonavit, que también hay que acercarse, me decía Ricardo Alegre Bojorquez que también ya lo puede hacer a través de la página del Infonavit para que usted esté al pendiente. Bueno, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo a Manuel Velázquez Pegueros, él es candidato a diputado local, segundo distrito por el Partido Acción Nacional aquí en el municipio de Querétaro. Manuel Velázquez, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias además por estar con nosotros, estaba revisando además. Un gusto. Tus declaraciones recientes, sé que has emprendido pues una serie de actividades importantes de recorridos con pues con los vecinos, con los habitantes de este segundo distrito que me parece tiene muchas necesidades, muchas demandas y también muchas exigencias, Manuel. Así es. ¿Cuáles son estas que tú has podido recabar en estos recorridos? Efectivamente, mira, quiero comentarte que hoy ya llegamos a más de 50 encuentros con lo que viene siendo tianguis, mercados, cruceros, paradas de camión, recorridos en colonias, hemos estado en donde nos permite encuentros con ciudadanos, hoy ya llevamos a 50, estamos empezando muy temprano y terminando muy tarde, hay que aprovechar estos 45 días que es fundamental. Este distrito tiene 139 colonias, obviamente es un distrito que requiere y que tiene una dinámica y una conformación muy interesante. ¿Por qué? Porque hay colonias que tiene que en las cuales se tiene pues un una deuda histórica con los habitantes de esa de sus lugares, Santa María Magdalena, el Tintero, el Rocío, en fin, tenemos y sin embargo también tenemos colonias de nueva creación como lo que viene siendo Viñedo, Sonterra, en la parte de atrás, Poniente, que ahí tenemos principalmente una conformación de condominios, tenemos más de, tan solo en una de ellas estamos hablando de más de 4 mil 800 familias que viven en este mundo. Es un verdadero mundo, es un verdadero municipio, yo les digo en aquella zona, obviamente ahí estamos hablando personas que vienen y que han llegado a Querétaro y que tienen pocos, poco tiempo, entonces ellos tienen una realidad diferente, ellos tienen necesidades diferentes, sin embargo tenemos que tener la capacidad para poder identificar y para poder homologar, para poder identificar y generar acciones que impacten a todos ellos. Son 139, tenemos un padrón electoral de aproximadamente 113 mil electores que vamos a tener en este primero de julio, que la invitación es a que acudan todos a poder expresar su voto, entonces es un distrito muy interesante, está desde 5 de febrero, que luego me dicen en qué, en dónde está 5 de febrero, la obrera, hasta lo que viene siendo Paseo Santiago, el Cartea Tlacote, toda esta zona, hasta la que te acabo de comentar con prolongación Bernardo Quintana. Ahora tú has tenido una experiencia, la gran experiencia administrativa, la administración pública y que además conoces perfectamente bien una serie de situaciones y de necesidades que tiene la sociedad queretana, específicamente me llamaba y mucho la atención este instituto de la familia, tú conoces, tú fuiste procurador, procurador de la familia, estuviste muy cerca en el sistema estatal, DIV, conoces esta perspectiva y esta dinámica, ¿hasta dónde puede llegar realmente un diputado local a hacer una propuesta de esta naturaleza y hasta dónde realmente sería un beneficio sustancial y tangible para los vecinos y habitantes de este segundo distrito local? Fíjate, quiero comentarte que ahorita a partir de que hemos hecho recorridos e incluso encuestas a nivel nacional, cuando tú le preguntas a los a las personas qué es lo más importante, el 99% siempre te contesta mi familia, mi familia es lo más importante, salgo a trabajar todos los días por mi familia, lo que hago es por mi familia, por mis hijos, por mis padres, el 99% es eso, efectivamente yo estuve en el poder judicial algunos años y también lo escuché, fui procurador de la ofensa menor y la familia durante nueve años prácticamente aquí, me acuerdo mucho que nos recibías con Susy Rico trabajando el tema de los matrimonios colectivos, me acuerdo muchísimo una vez que aquí expresó que los hijos nacidos de matrimonio, dentro del matrimonio son del padre en que le haya ayudado el compadre, me acuerdo muchísimo mi amiga Susy Rico, sí, efectivamente que nos daba los espacios para poder trabajar, tuve nueve años trabajando en el DIR y yo obviamente en estos encuentros tenemos que apostarles, hoy ven, hoy vivimos una serie de situaciones muy complejas como sociedad, la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares expresan que el 72.1% en Querétaro han expresado que viven situaciones de violencia familiar, cuando salimos a la calle la gente nos dice quiero más policías, les comento efectivamente, en esta administración estuvo todos los días y todos los días estaba la academia permanente de policías, ya no quieren ser policías, sí, 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 hay que empoderar la institución de los policías, tenemos esa problemática, discúlpeme, me dicen los ciudadanos, es que aquí hay los niños muy jóvenes, no van a la escuela, sí, están ya con situaciones de drogas, después ellos son los que realizan conductas ilícitas, a ver, esto no es de una varita mágica, aquel que llegue y que piense que por un voto y un puesto va a resolver esa problemática, mentira, quiero decirte que no conoce la realidad ni tampoco ha trabajado en esto, así es muy sencillo esta problemática, hay que atenderla desde el origen, sí, desde las causas que la generan, hay que atender ahí, hay que empoderar a la familia. Pero la realidad es más compleja de lo que de repente a veces algunos candidatos aspirantes, incluso algunos ya convertidos en gobierno, pues no pueden percibir o no tienen la capacidad o la sensibilidad para hacerlo, cómo hacer para resolver parte de estas problemáticas y sobre todo desde la perspectiva jurídica, porque distinguir lo que hace un diputado, distinguir de lo que hace un presidente municipal y de repente el diputado percibe muchas cosas, pero a veces no se puede. Interesante, fíjate que luego de repente uno sale a la calle y los ciudadanos te piden obra y les digo, bueno, si algún diputado te plantea y se compromete a realizarte una obra, pues en primer lugar corre y platícaselo a quien más confianza le tengas, porque es un mentiroso, si él no puede realizar eso, puede gestionar recursos, que es una de las funciones, puede fiscalizar recursos y crear leyes y ser gestor principalmente, eso sí lo puede realizar, pero esa es la función principal, tenemos que generar este instituto estatal de la familia que quiero decirte que va a ser el primero a nivel nacional, ya lo hicimos a nivel municipio, ya tenemos un instituto municipal de la familia en el municipio de Querétaro y que fue replicado por otros municipios como San Juan de Río, que así se debería replicar en todos los municipios a nivel nacional, también ya existen algunos que están realizando San Pedro Garza García Nuevo León, fue el primero. Sí, sí, ya un instituto estatal de la familia, que atienda lo más importante que los ciudadanos nos preguntan. Qué interesante. No hay forma de poderlo hacer, no hay que confundirlo con el DIF, porque me han preguntado, el DIF tiene situaciones de vulnerabilidad, situaciones de vulnerabilidad, principalmente ya tiene cuestiones, las consecuencias. Sí, claro. Hay violencia familiar, vamos a dar una plática, no, esta problemática la tenemos que atender desde antes, sí, no tenemos que decir, lo bueno es que ya está el divorcio, pues vamos a iniciar, no, vamos a generar dinámicas familiares. Antes de llegar a este sistema. Antes de, pero desde el gobierno, generar políticas públicas que atiendan esto, crianza positiva. Te quiero, te quiero preguntar, porque además aprovechar el tiempo de platicar en esta, en este espacio con la audiencia de Así Sucede Querétaro, preguntarte, hablabas de auditar, de supervisar, de estar pendiente del uso de los recursos públicos, que también me parece una de las exigencias más sentidas de la gente. Fundamental el tema. ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué consiste? Aquí hay que. Manuel Velasco. Hoy, cuando tu servidor está saliendo ya en estos diarios, saludo y platico con más de mil personas. Todos los días estoy trabajando desde muy temprano. Lo primero que les digo es, en este momento, muchos van a venir a platicarles de diferentes temas. Es un discurso que les crearon sus asesores y les van a decir que trabajan. Sí. Les van a decir que hacen, señores, un voto a las personas no las cambia, ¿eh? Siguen siendo flojos quienes han sido flojos. Sí. Siguen siendo personas que no son, no dan resultados, un voto no los hace diferente, ¿eh? Incapaces, incompetentes, insensibles, insensatos. Sigue siendo igual, con una tema importante. Bueno, para nada. Sí. Ahora van a estar a luz pública y vamos a decir, efectivamente, él siempre ha sido flojo. Por eso es muy importante que nos muestren que han trabajado. Sí, claro. Quiero decirte que fui el primero que presenté mi 3 de 3. En el año pasado lo hice y hoy lo hice también. Hiciste un antidoping. También me hice el antidoping. Es un tema que soy el primero. Para qué y por qué. Los ciudadanos es muy importante que nos conozcan. Si estamos hablando de congruencia, estamos hablando que tenemos que atender temas de drogas, tenemos que hablar de hacer comunidad. Pues el ejemplo. Claro. Tú tienes que decir, señores, yo ahí estoy. Sí, claro. Hablaba Tamborrel, decía, ojalá y todo lo hicieran. Efectivamente, levantemos la mano. Alguien me decía, es que es intrascendente. Depende para qué. Porque ahí tenemos una problemática de drogas en la calle. No, no, no es intrascendente. Yo creo que le tenemos que andar al tema, tenemos que apostarle a esto y tenemos que hacerlo. Es un tema de congruencia. Yo hice también mi declaración de 3 de 3 y quiero comentarte algo. Voy a estar trabajando. Sí. Y estoy invitando la próxima legislatura que voy a ser diputado por el segundo distrito. Lo voy a recuperar para el Partido de Acción Nacional. Estoy convencido de ello porque he trabajado, porque voy a seguir trabajando, porque me he preparado para eso. Y todos y cada uno de los recursos que pueda gestionar como diputado. Sí, quiero que participe un miembro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Claro, sí, claro. Un miembro de un órgano colegiado y un miembro del segundo distrito. Para que ellos vean cómo se va a ejercer el recurso y cómo los vamos a estar transparentando. No tenemos absolutamente nada que escoger. Es muy importante que los ciudadanos se involucren y que participen en lo que un diputado hace y yo lo voy a hacer desde este rumbo. Te tengo que preguntar porque hablamos del DIF, es una experiencia, te dice Lucerito Santana, que felicidades, que te recuerda cuando fuiste procurador de la defensa del menor y la familia, pero fuiste también secretario de gobierno en el municipio de Querétaro y eso de repente te vuelve y te genera un escenario complicado o no tanto, te pregunto Manuel. Fíjate que fue una extraordinaria experiencia, fue una extraordinaria experiencia en la cual pudiste tener yo como en esa responsabilidad por la sensibilidad que comentabas. ¿Por qué? Porque puedes conocer muchas problemáticas, puedes atender a muchísimas personas que te permiten poder escucharlos, pero también es bien importante. Hoy lo que tenemos que buscar es servidores y personas que tengan la autoridad para tomar decisiones. De repente sales a la calle y te dicen necesito esta calle y te gana la tentación. Sí. Y dices sí, yo la voy a hacer. Eres candidato a diputado. Aprende a decir no. Sí, claro. Sí, aprende a decirle a los ciudadanos cuál es lo que tienes que hacer y el secretario de gobierno en gran parte es parte de su función. Yo les digo es como el clásico jefe de familia en el hogar. Si no haces esto, le voy a decir a tu papá. Sí, claro. Lo decían en la casa, ¿no? O sea, sí o. Vas a ver, le voy a decir y es parte de la función que tiene que hacer un secretario de gobierno. Y entonces fue una enorme experiencia, fue un aprendizaje muy importante. Sí. Me acuerdo muchísimo. Ellos decía como abogado un día me dijeron, oye Manuel, ¿qué es para ti el derecho? Es el arte que debes de tener para argumentar y no para imponer. Me dijeron, no, eso es la política. Efectivamente, hoy Querétaro municipio tiene más de un millón de habitantes y en nuestra casa, en nuestro hogar donde vivamos, si somos cinco, les digo, no se ponen de acuerdo cinco, ¿eh? Imagínate más de un millón de habitantes. Déjame hacer una pausa, no seas malito, mi querido Manuel Velázquez Pegueros, es candidato a segundo distrito local en Querétaro por el Partido Acción Nacional. Hay dudas, comentarios y cosas que hay que señalar. Prefiero, si no tienes inconveniente, hacemos una pausa y regresamos. Con muchísimo gusto. En unos minutos más para concluir esta conversación. Pausa, volvemos. Vivo en Querétaro y soy tolerante. A mí me gusta participar. Yo practico el diálogo. Yo respeto a las y los demás. En Querétaro nos tratamos con igualdad. Ahora es tu turno. Tu participación hace la democracia. Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Querétaro. Instituto Electoral del Estado de 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 Querétaro. Instituto Electoral del Estado de Yo soy Querétaro y soy tolerante. A mí me gusta participar. Yo practico el diálogo. Yo respeto a las y los demás. En Querétaro nos tratamos con igualdad. Ahora es tu turno. Tu participación hace la democracia. Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Rúcula, parrillada argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico. Querétaro. Aurelio Peña, al aire. Bueno, gracias. Las siete de la mañana, las ocho de la mañana con veinte minutos en estas conversaciones y además muchas gracias a Manuel Velázquez Pegueros, como siempre. Y bueno, me preguntan y me dicen, y aquí tengo los comentarios, Manuel Velázquez Pegueros, de la gente que nos llama. Me dicen, oiga, el que es ratero, ratero, y ha sido ratero siempre. Ya los conocemos quiénes son y lo que han hecho. Y él es un ejemplo. ¿Qué contestas, Manuel Velázquez? Quiero comentarte que yo estuve en Tribunal Superior de Justicia, fui actuario y absolutamente ahí ejecutamos. Es un área muy complicada dentro del Tribunal Superior de Justicia. Absolutamente jamás tuve ningún procedimiento por nadie. Ni siquiera denuncia. Sí, formal, hecha. Porque la gente puede decir, hay que comprobarlo, hay que aislar ante las instituciones y comprobarlo. Después estuve en el municipio procurador de la Defensa Menor de la Familia, nueve años. Sí. Un área sumamente complicada. Sí. Sí. Absolutamente tampoco nunca he tenido un solo procedimiento de ningún tipo, sí, y ninguna sanción, obviamente. Después estuve en gobierno federal, también sucedió lo mismo. Hoy, en esta nueva también, que estuve en tres áreas, oficina del abogado general, como abogado general, secretario de administración, secretario de gobierno, lo mismo sucedió. Sí, es que ahí están. Áreas muy complicadas. Muy complicadas. ¿Tienes tú alguna, que se haya iniciado algún procedimiento administrativo, judicial en tu contra, que alguien te haya señalado por haberte robado un peso? No tengo absolutamente ningún procedimiento, ninguna, iniciado en ninguna institución. Absolutamente nada. Tengo más comentarios y gracias, además, a la gente que se comunica con nosotros. Me dicen, oiga, hay que decirle también al señor Manuel Velázquez Pegueros, ¿por qué no hizo nada cuando su inspector de comercio mandó golpear a un comerciante? Él no hizo absolutamente nada. Solapó, además, esas acciones. ¿Qué le contestas? Le quiero comentar que nosotros fuimos el primero que le pedimos que acudiera ante la autoridad judicial. Acudió, hizo su declaración correspondiente y lo que tengo entendido que se le otorgó el perdón. Me preguntan también, que dice, que habla de la defensa de la familia, pero con las acciones de la administración que encabezó Marcos Aguilar Vega y con la complicidad de usted como secretario de gobierno, despidieron a cientos de trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. ¿Qué dices, Manuel? Quiero comentarte ahí también, es sumamente importante. La gente te juicia como secretario de gobierno. Como secretario de gobierno, que tienes una función y que tienes una responsabilidad. Es importante, yo no estaba en la Secretaría de gobierno, yo les digo que yo me confieso por mis pecados. Y es lo que hemos estado haciendo, sí, y es lo que siempre hemos estado trabajando. Hoy estamos también en el programa de transporte escolar gratuito. Mira, te quiero comentar una cosa bien importante. Y lo vimos hace algunos días en lo que viene siendo el debate. Y escuchábamos el 99% de las propuestas. Es lo que estamos haciendo. ¿Transporte escolar gratuito? Sí, o lo que se hizo, ahí está, ampliarlo. Está perfecto. Sí, 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 claro. Lo que viene siendo ciclovías, las voy a cambiar de lugar, de zona, de color. Está bien, cámbialas. Yo tengo un marro, yo tengo un marro aquí, lo tengo. Pero el único tema dice, las voy a cambiar de color. Cámbialas de color o de lugar. Pero ahí están. Ahí están ciclovías, vamos a poner más bicicletas, porque es muy importante. Estoy de acuerdo, metamos más. Sí, ya están ahí, sí. Y así, vamos a poner internet, vamos a poner más internet. Cámaras, vamos a poner más cámaras. Más seguridad. Más seguridad, vamos a poner más seguridad en las academias. Lo que viene siendo las calles. Tenemos que hacer calles completas, 100%. Hoy ya no tenemos calles que, como deben de generar, calles incluyentes. Paseo Santiago, Paseo Querétaro. Hay que seguir trabajando. Oye, me queda un minuto, Manuel. Tú tienes además para muchos temas. Me dice Emiliano Muñoz. Ojalá que te pueda dar una vuelta por la prepa norte, hasta la vuelta a TEC de Monterrey. Los semáforos y pseudo inteligentes no sirven. Hacen al ciudadano gastar más en gasolina y perder tiempo. Que también se lo cuente a quien más confianza le tenga. ¿Qué les contestas? Es que tienes que remar contra toda esa. Hay una serie de situaciones. Efectivamente, hay que darle continuidad. También plantearon semáforos inteligentes. Tienen que hacerse. Es un proceso durante muchos años que no se había trabajado. Sin embargo, hoy el presidente Enrique Correa está trabajando en eso y está acudiendo acá a verificar cada uno de ellos. Bueno, si alguien quiere conocer tu propuesta ahora como candidato diputado por el segundo distrito, vas por votos. No fácil, no está tan sencillo. ¿Dónde pueden consultar tu propuesta? ¿Dónde pueden ver tus acciones? ¿Tienes alguna página? ¿Tienes alguna casa de campaña? ¿Cómo le hacemos, Manuel? Lo comentamos en un principio. La casa de campaña de Manuel Peguero va a ser la calle. Como te comento, ya llevo más de 55 recorridos en diferentes zonas. Vamos a seguir haciéndolo en tan solo 10 días. Llevamos ese número. Entonces, es muy importante mi Facebook, Manuel V. Pegueros. Twitter, Manuel V. Pegueros también. Manuel-Pegueros en Instagram. Y obviamente ahí estamos en sus órdenes para cualquier comentario. Tengo mi página, obviamente, también. Y ahí es donde estamos, cuál es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a hacer. Espero verte antes de que termine la campaña por acá, mi querido Manuel. Primera, me dice. Como buen político, no respondió a la pregunta del despido de personal de limpieza del municipio. Hay que preguntárselo a Recursos Humanos. A Recursos Humanos. Hay que preguntárselo al presidente municipal con licencia. Hay que preguntárselo. Ahí está el tema. Hay que saber cuántos somos y cuáles son los que, la razón por la cual. Manuel V. Pegueros, como siempre te deseamos, que te vaya bien en esta propuesta electoral y que sea para bien de los queretanos. Muchísimas gracias, Aurelio. Muchísimas gracias a todos. Que tengas buen día. Igualmente, que tengan buen día. Ocho, me quería decir yo también. ¿Qué pasó? ¿Qué le seguimos? Ok, ya nos vamos. Ocho, veinticinco de la mañana. Tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos. Opinión siempre la más importante. Gracias por estar con nosotros. La pausa, volvemos.